En el nombre de Dios, te doy la más cordial bienvenida a nuestra sección Los Cuentos de la Semana de Fátima TV. En diversas narraciones de los madhab o escuelas de pensamiento shiítas y sunítas, el príncipe de los creyentes, el imam Ali, fue llamado como Qasimun Nar, o el que divide a los del fuego, así también como Qasimun al-Yannar, el que divide a los del paraíso y a los del fuego, o Qasimun Nar wa-Yannad, el que divide a los del fuego y a los del paraíso. ¿Pero qué significan estos títulos y cuál es su razón? Esa es una pregunta que Ma'amun hizo al imán Rida hace doce siglos y obtuvo la respuesta a ella. Después de esa corta introducción, escuchemos juntos el cuento de esta semana. Qasimun Nar wa-Yannad, el que separa a los del fuego y a los del paraíso. Qasimun Nar wa-Yannad, el que dividió a los del fuego y a los del paraíso. ¿Y qué significa? Ya que he decavilado mucho en esto y no encuentro una respuesta. A su pregunta, el imán Rida alayhi salam dijo, Oh Ma'amun, ¿acaso no narraste de tu padre que él a su vez había narrado de sus ancestros y estos de Ibn Abbas e Ibn Abbas del mensajero de Dios, que es honorable la paz sea con él y su familia, dijo, Amar a Ali es fe y enemistarse con Ali es incredulidad? Entonces Ma'amun respondió, Sí. Luego este honorable dijo, cuando llegue el tiempo que la fe y la incredulidad se basen en el amor o rencor hacia el imán Ali alayhi salam, entonces se dividirá a los habitantes del paraíso de los del infierno. Por eso es llamado Qasimun Nar wa-Yannad. Abbasalt al-Hirawi relata que cuando el imán Rida alayhi salam regresó de la reunión le dijo, Oh hijo del mensajero de Dios, qué buena respuesta dice Ma'amun, Oh Abbasalt. Esa respuesta fue para que él entendiera, ya que mi padre relató de sus ancestros y ellos del príncipe de los creyentes, Ali Nabi Talib, que dijo, El mensajero de Dios me dijo, Oh Ali, el día del juicio tú serás quien divida a los del paraíso de los del infierno. Le dirás al fuego que esa persona es para ti y esa persona para mí. Este tema se ha mencionado en los libros de hadices sunitas de diferentes maneras. Como un ejemplo de esto podemos mencionar las siguientes obras. Al-Faq al-Qarib, al-Hadith de Samakhshari. Bidayah wal-Nihaya de Ibn Kathir. Shahr al-Nahyul Balaga de Ibn Abi al-Hadid. Al-Manaqib de Yurazmi. Y Tarikh Madinah Dimashq de Ibn al-Sakir. Aquí considero pertinente contarles otra historia sobre Harith Hamdani. Harith Hamdani fue uno de los sinceros y devotos amigos del imam Ali, que ocupaba una posición honorable ante el imam. En una ocasión que el imam enfermó, Harith fue acompañado de sus compañeros para visitar al imam. Hasrat Ali le preguntó cómo estaba y luego de una conversación que sostuvieron sobre los shiítas y sus características, dijo Harith, Oh Harith, te doy la buena nueva de que me reconocerás en el momento de la muerte. Así como al cruzar el puente del Sirat, que es el puente que solo los justos pueden cruzar en el camino al paraíso. Así como al momento de estar junto a la fuente del Cáuthar y en el momento de la Mukassama. Entonces Harith preguntó, ¿Qué es Mukassama? Y el honorable contestó, Mukassama o el que divide es con el fuego. El día del juicio dividiré a la gente con el fuego del infierno. Y diré al fuego, Oh fuego, este es mi seguidor, déjalo ir. Y este es mi enemigo, tómalo. Acto seguido, este honorable tomó la mano de Harith y dijo, Oh Harith, tal y como tomé tu mano, el profeta Muhammad había tomado la mía. En ese momento me quejé con él sobre la envidia de los Quraysh y de los hipócritas y el profeta, me dijo, Cuando llegue el día de la resurrección, tomaré la cuerda y el cuello divino del borde del trono y tú, Oh Ali, sostendrás mi cintura y tu descendencia se sostendrá de tu cintura. Y sus seguidores, oh Shiítas, se sostendrán de su cintura entre sí. Entonces, ¿Qué hará Dios con su profeta? Queriendo decir, ¿Acaso lo soltará? ¿Y qué hará el profeta con su sucesor? Debes saber que definitivamente estarás con aquellos que amabas y el logro será tuyo. Este honorable repitió tres veces esta frase. Acto seguido, Harith se levanta y mientras arreglaba su túnica dijo, Después de esto, no tengo miedo de encontrarme con la muerte o de que la muerte venga a mi encuentro. Hemos llegado al final del cuento de esta semana, con el cual nos encontramos frente a una hermosa verdad y una buena nueva para aquellos que sean los verdaderos seguidores y amantes de la Alina Vitale. Ruego a Dios te otorgue lo mejor de esta y la otra vida a ti y a tus seres queridos, esperando reencontrarnos la semana siguiente con otro fascinante cuento, el cual siempre esperamos esté cargado de saberes que iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. Hasta pronto. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV ES o en nuestro sitio web Fátima TV punto ES